Todo el placer de tenerte Me deleite con tu piel Logra la angustia vencerle Y a la ansiedad oponer ¿Por qué te vas hoy sin decirme? ¿Dónde estarás o cuándo te vuelvo a ver? Todo te vivos, más quisiste No hay nada más, me duele que estés con él De mi obsesión fuiste el foco A todo miedo gané Todo lo que hice fue poco ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué te vas hoy sin decirme? ¿Dónde estarás o cuándo te vuelvo a ver? Todo te vivos, más quisiste No hay nada más, me duele que estés con él Guardaré silencio ¿Por qué te vas hoy sin decirme? ¿Dónde estarás o cuándo te vuelvo a ver? Todo te vivos, más quisiste No hay nada más, me duele que estés con él ¿Por qué te vas hoy sin decirme? ¿Dónde estarás o cuándo te vuelvo a ver? Todo te vivos, más quisiste No hay nada más, me duele que estés con él ¿Por qué te vas hoy sin decirme? ¿Por qué te vas hoy sin decirme?